Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el casillo Malamente, así sí, malamente Tra, tra, mira Malamente, malamente Y yo, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara Me salió luna y estrellas Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Más se mueve y tambalea Malamente Así sí, malamente Mira Malamente Malamente Y yo Malamente Malamente Te anuncio Andive Más se mueve y tambalea Más se mueve y tambalea